Expo Tecnología desde el Instituto Superior Humanístico. Estoy haciendo la Expo Tecnológica y nos encontramos con varias sorpresas porque los chicos se han preparado en forma muy holgada, trajeron un material realmente extraordinario como podrán ver en las imágenes, la elaboración tanto en los Power para mostrar ellos sus procesos de estudios que han realizado para cada uno de ellos, el material por ejemplo de los medios de comunicación que fue uno de los están que nos agradó, la evolución desde el disco de pasta por ejemplo hasta los CD para apreciar lo que realmente era la riqueza tecnológica antes y ahora. Siempre pregunto en este tipo de eventos, ¿qué puntuación le pone hoy a sus chicos? Y bueno, para mí la puntuación es 10, yo pienso que hay que darle el premio merecido porque no va en lo lindo, ni en lo hermoso, ni en lo correcto, ni en lo perfecto, sino va en el esfuerzo, el esfuerzo que hicieron cada uno de ellos para hoy mostrar este proceso de trabajo de la mitad de año. Luego nos está esperando la Expo General que lo hacemos siempre en noviembre. En septiembre también me comentaba fuera de cámara que van a recibir la primavera, tienen cositas lindas para mostrar al aire libre. Sí, sí, realmente con la profesora del área artística y el área lengua van a hacer un encuentro artístico en la plaza del Cambacuá, donde van a ver los stand de títeres, stand de expresión grafoplástica, stand de juegos y vamos a invitar a Mamá Margarita que es una guardería de niños para que puedan compartir con nosotros el momento pensando en la llegada de la primavera. Gracias por estas lindas novedades. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan. Gracias.